Hagan boca a ti, se cala niang se teo, musu musu ño se moja vivi naso. Hagan boca a ti, se cala niang se teo, musu musu ño se moja vivi naso. Hagan boca a ti, se cala niang se teo, musu ño se moha vivi naso. Hancur pos ra, yaz... Hari ni na jumpa tomat, lo pesolat malam kang. Nak pai stadiu paroi, nak pai padang keramat. Tapi to bohe, bukandok keko lumpuh. No se va a quitar, no me equivoco en el lugar donde se va a la problemas Bebouca, putan, corna, o a bolo kan ti amo ¿Poco de mano? No hay apetito, hey sugo se puede a pun de rondo ¿Y en el balde ojo y en el balde ojo? Tú necesito, estoy seguro ¿A quiénes por qué te abiertan? ¿Gracias a todo esto? ¿Verdad lo que me permite ser? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!